Preocupación por las cifras de contagios dadas a conocer para Cabo de Hornos, 12 se informaron durante la jornada. Contagios que afectaron directamente al personal del Hospital Cristina Calderón. El Secretario Regional Subrogante de Salud informó que tras este brote, 8 funcionarios fueron enviados a ese lugar para apoyar en las labores intra-hospitalarias. También debemos informar los casos notificados que corresponden a la Comuna de Cabo de Hornos. 12 personas fueron diagnosticadas positivas y, junto a sus contactos estrechos, se encuentran ya cumpliendo con el aislamiento. Cabe destacar que estos casos fueron notificados gracias a la pesquisa realizada en el Hospital Cristina Calderón. Además, se han enviado insumos y elementos de protección personal para hacer frente a esta situación. Esta autoridad sanitaria ha instruido el aumento de la pesquisa y de búsqueda activa en la Comuna y se realiza gestión para habilitar una próxima residencia sanitaria en la Comuna de Cabo de Hornos. Sin embargo, existe una preocupación desde las mismas autoridades de Cabo de Hornos. El Gobernador dijo que se extremarán las medidas restrictivas, especialmente en los cordones sanitarios. Una situación que obviamente nos ha preocupado mucho y que también nos señala que tenemos que mantener las medidas restrictivas, a lo mejor profundizarlas y agudizarlas en algunos casos, de tal forma que el cordón sanitario que hemos mantenido tiene que ser obviamente más estricto y para eso entonces hemos estado tomando también algunas medidas pertinentes para poder reforzar esta situación que necesita la comunidad. Del personal enviado a esa zona se contempló un médico, tres enfermeros, un auxiliar y tres TENS, también elementos de protección personal que servirán para hacer frente a la pandemia. Además, hoy se despacharon 209 muestras PCR mediante un vuelo Facha Punta Arenas y por último se instruyó el aumento de las pesquisas y de búsqueda activa en la Comuna y se realiza gestiones para habilitar una próxima residencia sanitaria en la Comuna de Cabo de Hornos.